Buenos días desde Seiya, en la falda sur de la Sierra de Aitana. Hoy hemos venido a subir al Peñón Divino. Estuve pensando en hacerlo por la directa, pero al tener algún paso aéreo, aunque no sea difícil... La ruta de hoy no está señalizada, ni siquiera estaba bien señalizada. La ruta que sube al Peñón Divino por la directa está marcada con puntos rojos. Así que lo que vamos a hacer va a ser subir a la ermita del pueblo, es decir, arriba de Seiya. Desde ahí cogemos un camino que nos sube al alto de Seiya y por allí iremos por la parte de atrás de la sierra hasta el Palomaret. Nos acercamos al Peñón Divino y luego bajamos por el Runar. Hoy es día 9 de abril, son las 9 y media, hay una temperatura agradable de unos 15 grados. A ver si se mantiene así todo. Si la derecha muy estábamos por la visita. Ya vemos el camino de subida que nos espera hasta llegar al alto de Sella. Aquí tenemos una señal del GR que nos marca con frides a 22 km, que ya está a 1 km, quedamos aquí abajo, ya no se ve. La subida empieza a ser más interesante ya. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver la agujera, todo San Juan desde aquí. Por fin le da el sol a Sella. Está oculta todo el rato. Ya vemos hasta la isla de Benidorm. Ya hemos llegado arriba del barranco, una pendiente de 48% de desnivel en algunos tramos. Ahora hemos superado la primera subida importante. Vamos a seguir subiendo un poco y ya a ladear montaña. Ahí tenemos la antena de la gitana. Desde aquí ahora se ve el mar, la isla de Benidorm con la zona de Finestrat, la cala de Finestrat está ahí enfrente. El putz. Este es el alto de Sella. Estábamos de ver una familia de cabras montesas corriendo por aquí. El macho tiene unos cuernos. Vamos, vamos. Y un conejo también. Hemos seguido del GR hasta aquí y seguimos hacia Confride porque vamos hacia allá. Esta es la Font del Powet del Alemán. Ahora vamos a seguir el caminito hacia el Palomaret. Aldeón acaba de meter el pie en el agua. El camino de la propiedad privada para llevar al Divino. Y al Palomaret, que supongo que por eso habrán puesto lo de propiedad privada. Vamos para allá. Ahí está el Palomar. O el Palomaret. Ya hemos llegado al Palomaret. El Peñón Divino está aquí a un tiro de piedra. Ya vamos para allá. Simplemente nos hemos acercado a verlo. Parece que está abandonado. Vamos. Vamos a llevarlo. Ya. Vamos. Y... Ya estamos llegando. Vamos para allá. Venga, arriba, arriba. Índale. Y... Adiós. Adiós. Y aquí estamos, en la cima del Peñón Divino. Las vistas son espectaculares. Ahí tenemos detrás mía las otras peñas. Por aquí se ve el Puig, toda la costa, el Castellets, el Ponoch. Al fondo se puede ver la Sierra de Bernia. Y vamos, es una maravilla. Ver las caras norte de las sierras están todas llenas de pinos. Es una pasada. Y más después de las lluvias y la nieve. ¡Gracias! 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 Nos acabamos de cruzar de nuevo con la familia de cabras. Otra vez hemos arrestado a los pobres. Hay un miedo por allá... Hay unos indicadores de que no sigue la ruta del largo recorrido, pero por aquí es por donde vamos a intentar bajar visitando la cueva del agua y ya está una de las fuentes que hay en sella, no la del arc, sino otra fuente, no me acuerdo del nombre. Así que vamos a ver si por aquí la bajada es buena. Y definitivamente por aquí tampoco. Por allá va el helicóptero de rescate y no queremos ser nosotros, ¿verdad? Hemos hecho la intentona de bajar por el barranco aquel que va hacia la cova del agua o pasa cerca de y nada, hemos visto la cuerda y la bajada bastante vertical, no apta para gente con vértigo, que es lo que iba habitando hoy. Así que hemos vuelto a subir y ya estamos en el camino, de vuelta al sendero de largo recorrido que nos lleva de vuelta a Sella. Y aquí se termina el camino y empieza, se supone otra vez, la bajada hasta el pueblo de Sella. Era bastante vertical la subida, vamos a ver cómo es la bajada, creo que era un 48%. Vale . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.